Música Bueno, en esta oportunidad les voy a dar a conocer sobre nuestro proyecto Un innovador restaurante campesio, cuyo nombre resalta Rinconcito Sepiteño, que va acompañado juntamente con un lema Cocinar con amor te alimente el alma En la cual les voy a dar a conocer nuestro proyecto Nuestro proyecto lo que va a comprender en sí hacia el futuro Hacia lo que nosotros aspiramos con los socios Una vía de estacionamiento Piscina Una cancha deportiva Y juegos recreacionales para los niños Diferentes áreas Áreas donde nos vamos a poder desenvolver profesionalmente Donde nos vamos a poder ofrecer a ustedes con un servicio de calidad De la cual vamos a tener variedad de plantas Para el coi chastado El guayate La fruta chastita El palo de vainilla De la cual son cuatro delicios Delicios que más adelante mis socios les van a dar a conocer Un día me amas luego te olvidarás Voy a invitar a mi socia para que los pueda ayudar más o menos a proyectos Continuando con mis proposiciones Sobre los objetivos Les voy a dar a conocer Sobre los objetivos Como objetivo general tenemos Innovar un restaurante campestre En donde la población Encuentre un buen servicio Promoviendo La recreación sana Y viviendo Los servicios Obreciendo los comités Como pueden ser A base de cuatro de las dos Que son Para decir El pescado Y el gallico Y también tenemos El objetivo específico Como es proporcionar Un buen servicio Con calidad Donde Donde la población Encuentre Un buen servicio Y también Donde puedan pasar Momentos agradables En familia Y amigos Y también Satisfacer Al cliente De manera Que nos recomienda Y le agradezco En seguida Les voy a dar Clases a mi A mi socia Para que Nos pueda ayudar A conocer más A continuación Les voy a dar A conocer Desde el nuevo Campestre En el Instituto Centeno Los Iniciales Directos Los cuales son Las comunidades Sucreñas Y la sociedad En general No sabes Cuánto sufro Cariño Los conductores No sé si soy feliz Lejos de ti Y No soy feliz Estando contigo Un día me amas Luego me olvidas No sé si soy feliz No sé si soy feliz Lejos de ti Y yo soy feliz Estando contigo En el momento En el momento No sé si te vas Más Es convertirse en el mundo En las grandes Estadales Y las necesidades De la población y de manera fea ofrecemos preparación de nuestras escritas y de una calidad que lo damos en las cuatro entidades como el Cuchastado, Calvula Gallica, Cuchavica y Gallia y también les voy a dar a conocer los resultados de nuestro restaurante contesto en nuestro sistema el presente proyecto de nuestro restaurante contesto en los sitios internacionales se espera mejorar la calidad de comida de nuestro distrito de Cepi y ser reconocidos a nivel regional, nacional e internacional a continuación les voy a dar a pase a otra asocia que les va a dar a conocer más sobre nuestro estado acá tenemos nuestros efectos ¿cuáles son nuestros efectos? ejecutar el presente proyecto y también satisfacer las necesidades a la población del estilo de Cepi y también ser reconocido como el mejor restaurante a nivel regional el presente proyecto ¿no? que nos atrae muchos eventos hacia la comunidad y estar trayendo un innovador, un innovador ecológico restaurante campestre que es el cuyo nombre realce a nuestro distrito de Cepi que va a ser con el nombre ¿no? que es el restaurante que va a ser ubicado en Cepi bien en estos momentos me cabe resaltar que el rinconcito cepiteño estará ubicado en la comunidad de Huilacaya perteneciente al distrito de Cepita Huilacaya es una comunidad donde está aclimatado donde tiene una variedad de especies por lo cual es factible para la elaboración de este proyecto cabe resaltar también que tiene un río cercano a este proyecto ubicado a unos cuantos pasos de la carretera principal que es la Panamericana Sur que conecta el distrito de Cepita con el distrito de Zaguadero el distrito de Zaguadero es un pueblo fronterizo donde la cual es el ingreso de muchos turistas a nuestro Perú como cabe decir que es la entrada al Perú ya que estos turistas que van diario a nuestro Perú a visitar a distintos lugares llegan primeramente a esta tierra fronteriza tanto como es Cepita y Zaguadero pero el primer punto es que no saben dónde llegar no saben dónde acogerse y de la cual nosotros ofrecemos a ese tipo de turistas a que vengan a tal vez a disgustar el paladar y las delicias que ofrecemos en el restaurante Campetre es Rincóncito Cepiteño Rincóncito Cepiteño Rincóncito Cepiteño es una maravilla a proyectarse al futuro de tal manera que este proyecto es muy factible para aquel quien lo va a elaborar y para aquellas personas que están de tanta de tanta indiferencia en nuestro lugar de las comidas que tal vez no se han de preparar al gusto de cada uno de los consumidores pues Rincóncito Cepiteño ofrece de otra manera muy distinta la calidad de especies que se van a adquirir tales como son las especies de materia prima como el cuy el pescado y la gallina el cuy casi ya mucho no lo degusta de este paladar nutrientes que realza en su sabor y así de tal manera que tenemos de otra parte el pescado que también el distrito de Cepite cuenta con un inmenso lago que tal vez estos productos se han de extinguirse en el futuro pero por qué no rescatarle estas especies y también por qué no producir más en la crianza de estas especies de tal manera que Rincóncito Cepiteño es un proyecto innovador que tiene una facilidad de cercanía de llegar al lugar bien restaurante Rincóncito Cepiteño es viable para aquellas personas que se dedican a tener un tipo de mercado en el ámbito regional en el ámbito nacional e internacional las recomendaciones del caso quisiera darle a cada uno de ustedes un restaurante innovador productivo y de servicio da a tener una mejoría en todo tipo de ambientes que se acogen con clima aclimatado y también cabe resaltar que este proyecto lo pueden elaborar en esos lugares donde van muchos turistas y llegan de diferentes países y así también por qué no decir degustar y promocionar en mistura que se proyecta en la capital de Lima realzar los platillos las delicias que ofrece el restaurante nada más decirles que un restaurante productivo innovador y agradable a cada uno de la sociedad les diguste y así satisfacer las necesidades y la unión de la población qué persona no quiere unir a sus familias como en esta maqueta lo vemos tiene un deportivo como es una cancha una blosa deportiva y así a la vez tiene una piscina y recreación infantil de esa manera podemos acoger a muchas personas a la unión de tal manera que estas personas puedan llegar a sentirse satisfechos en el cansancio de día a día en el trabajo que ellos llevan nada más decirles hay mucho que decir en este proyecto simplemente aquellas personas que lo escuchan y aquellas personas que realmente nos están observando en estos momentos sepan disculpar los errores que tal vez podríamos ocasionar en esta breve exposición nada más decirles que es un proyecto factible un proyecto productivo innovador y de servicio de calidad muchas gracias